Hola, hola a todos, vamos a continuar con Persona 5 Y No voy a poder utilizar las cosas de internet porque me pedí a actualizar la consola y digo, ya lo actualizo luego si eso No voy a poder mirar en la pantalla esa de cosas de internet, una auténtica lástima No la creo que la vaya a usar hoy realmente, pero bueno No se pierde nada, ya actualizaré la consola para mañana Estamos en el live stream, estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos en esas cosas Y a lo mejor podría empezar estas cosas después de la intro para no tener que saltar 20 pantallas Pero, ¿qué le vamos a hacer? Vale Ya estamos, recordar, guardar en el sitio de guardar Pero tenemos que ir a por el jefe El live stream de hoy probablemente sea hacer el jefe y poquito más Va a ser un live stream corto, pero es que la semana pasada fue un live stream de 4 horas y otro de 3 horas Así que a lo mejor fueron muy largos, también voy a decir Así que van a ser más cortos probablemente Pero es que digo, quiero hacer la mazmorra de una y me van a estar tutorializando hasta que me muera Y no puedo mirar, no puedo, si le doy a la pantalla esa de mirar las cosas de internet no puedo mirarlas Madre mía, ya no sé jugar ¡Vamos a... efectivamente al váter! Pero es que... por un dos live streams muy gordos, pero es que la primera mazmorra Gente, que todavía están metiendo tutoriales y todo, te puedes morir Estoy suficientemente preparado para infiltrarme al palacio Claro que si copón, debería terminar, si ya me he infiltrado del todo Se ha guardado esto, ¿dónde se tiene que guardar? Y hablando de guardar... Guardar en la copia de seguridad, gracias No vaya a ser que ya digo, no sea la primera vez que algún live stream Se fastidia el vídeo o lo que sea y hay que repetir una parte Tienes que estar cansado después de hoy Vamos a sobarla, a sobarla Pero es que ya digo, fueron cuatro y tres horas y media o algo así Una cosa ridícula, que no va a ser la norma, no va a ser lo normal Pero no quiero partir la mazmorra por la mitad, que te puedes morir Así que eso ¡Uh! Hemos sido capaces de encontrar asientos ¡Yujú! 4.20 Que fue hace dos días, pero bueno ¿Tienes algún libro que aún no te hayas terminado? ¡Ah! Esto es bueno, podrías leer el libro ya que estás aquí ¡Leer! Leer causará que pase el tiempo Pero terminar un libro te dará una serie de beneficios Y aparte leer es gratis cuando estás en el tren Lo que pasa es que yo sepa Encontrar asiento en el tren es más o menos raro Y creo que es aleatorio Tenemos El gran ladrón, que me da conocimiento Jugar al juego Frases de ligoteo Para aumentar el encanto Limpiando el corazón Te da proficiencia Te da hacer cosicas La historia de Buchinko Que es el perro este Que por lo visto se llamaba de otra forma Que no se llamaba Buchinko Se llamaba de otra forma o algo así Pero por... ¿Tiene copyright el nombre del perro o algo así? No sé, pero es una historia de un perro Que esperaba a su dueño como... Como el perro de Fry este Como se llamara Y te da... Te da... Joder, de esto, de compasión Voy a leer conocimiento, yo creo Hachinko se llamaba el de verdad No sé por qué que la llamaba Buchinko Pero con las cosas del copyright es posible No me extrañaría nada Eh... Creo que voy a leer El gran ladrón Por lo menos para empezar Porque es que... Sé que los primeros exámenes Tener dos de conocimiento Es complicadete Así que me gustaría tener dos de conocimiento Para empezar Pero bueno Tener... Subir el conocimiento rápido Porque va a costar subirlo Esta noche Voy a llevarme El diamante fantasma ¡Uh! Es el legendario ladrón De guante blanco Arsén El ladrón gentil Gentil hombre Caballero Es difícil no idolizar... No idolatrarle Es preeminente En nuestro campo Ya digo Es que si subimos conocimiento Luego cuando Si sacamos buena nota en los exámenes Nos dan Encanto me parece Nos dan aparte otra Nos dan aparte otra estadística Porque la gente te quiere Le gustas más Porque es coño Es listo Y es como Oh Dios mío No pensaba que fuera listo Me sorprende muchísimo Así que eso Oh no me he dado cuenta Cuanto tiempo has estado leyendo Cuanto has avanzado No lo has terminado Parece que todavía te quedan algunas páginas Deberías continuar alguna otra vez Literalmente El gato es mi conciencia Es como Pepito Grillo Me está diciendo las cosas que pensaría En otras personas Aún me quedan páginas Ya continuaré otra vez Esa Aún te quedan páginas Deberías continuar Gato Eres mi conciencia Si eres mi conciencia Dímelo ya ¿Eh? Luego no El giro de guión Que no nos sorprenda Ya que ahora estamos en la estación Diría que ha sido un uso eficiente De tu tiempo El gato literalmente Me dice todo lo que debería estar pensando Que tampoco Tampoco pasa nada Pero Ha pasado demasiado tiempo Me he gastado demasiado tiempo Joder Me he gastado demasiado Estoy con el tiempo Demasiado Dinero en ropa Este mes En este mes Ahora estoy Estoy Sin blanca Supongo Que vas a Buscarte un trabajo Esas revistas de trabajo Que tiene en la estación De tren Son muy útiles Tal vez debería pasarme Por el Por el metro De Shibuya Y coger una después de clase Aunque también El trabajo es para los perdedores Espero encontrar algo fácil Lo importante es Que tenemos que reunirnos Con la peña Para enviar La carta de las narices Que nos dijeron eso Que teníamos que enviar la carta Y mensajes en clase Tío Necesitamos dinero Bueno La mazmorra me dio cuartos Creo que no he vendido las cosas Luego las vendo Pero el dinero Eso es para mí Así que Sí Tú necesitas dinero Yo no sé ¿Por qué estás sacando eso ahora? Tenemos que conseguir Todo tipo de armas Y medicamentos Y mierda ahora Pero no podemos Comprar nada Sin algo de pasta ¿Tienes algunos ahorros? ¿O necesitaremos Ganarnos algo De pelas Dinero Money ¿Tenemos dineros? ¿Tienes algo guardado? ¿O tendremos que ganarnos algo De pasta? No sé si da igual Lo que diga Pero bueno Pero si podemos hacer Que se gaste el dinero El rubio Y nosotros no Tendremos que ganárnoslo No hagas que suene tan fácil No lo hagas parecer tan fácil ¿Por qué no te metes Un trabajo a tiempo parcial? Eh No sé No me apetece Oh mierda Estoy en clase Lo siento Tengo que dejar el chat por ahora Nos vemos Me están metiendo Y taladrando en el cerebro Como siempre Búscate un curro Búscate un curro Tienes que ganar cuartos Todo el mundo Todo el universo De repente Cospira para decirte Exactamente lo mismo Enviar la carta Es una decisión O la tarjeta De visita esta Es una decisión De vida o muerte Digamos Así que piénsatelo bien ¿Vale? No, si la pienso enviar ahora Pero antes voy a vender Cosicas Asegúrate que Tanto Ryuji Como Lady Anne Estoy seguro De que tanto Ryuji Como Lady Anne Están inquietos También Asegúrate de hacérselo saber ¿Vale? Vale Uh, hablar con Misima ¿Qué pasa? Misima Oye Cespé Nunca pensé Que terminaría así ¿Qué voy a hacer? Estoy acabado Si Mr. Camosida Viene detrás mí ¿Puedes dedicarte Al negocio De robar bicis? Solo lo digo Porque te pareces A uno que yo me sé Nada bueno Que vamos a Ah Con esta tía ¿No quieres quedar? Vamos a cambiar El corazón De ese bastardo De Camosida Para hacerle pagar Por todas esas mierdas ¿Qué hizo? ¿Quieres enviar La carta hoy? Te lo digo luego Hagámoslo Todavía no me he decidido Todavía no me he decidido Porque quiero hacer cosas antes No por otra cosa Pero es que porque lo sé Que si le envío la carta Me enviáis directamente Al evento ya Y tengo que hacer cosas Como comprar refrescos Es miércoles Todavía es la misma semana No puedo comprar refrescos Una lástima Hemos llegado hasta el tesoro Así que Es hora de Sacarse una cosa De esas De las Tarjetas de llamada ¿Verdad? Sí Sácatela De donde tú veas ¿Qué? No Me gusta la forma En la que Has venido andando A Cepitán casualmente Como si nos conociéramos Eh Es lo que hago ¿Por qué? Lo siento No es Gran cosa Tampoco es para tanto ¿Por qué? Lo siento Tampoco es para tanto Bésala Rumores ¿Qué? Tengo que escuchar Más rumores No escucho Suficientes rumores Últimamente Tengo esta Extraña sensación De que alguien Me está mirando Tío Espero que no sean Fantasmas Tal vez Tal vez Tal vez solamente Estés cansado No te vayas a desmayar De repente ¿Vale? Oh Estás hablando De esos Ataques psicóticos No es como No es Ninguna Cosa tan Exagerada Tal vez solamente Esté cansado Eh Tal vez te sientas mejor Si vamos Si comes algo Pasémonos por El Big Bang En La calle central La hamburguesería A la cual Iremos eventualmente Pero todavía no ¡Hola! ¡Ay! Que sugi-kun Tienes que estar tan cansado No te preocupes Yo te estaré Vigilando Yo te miraré ¡Ajá! Pon Ah, lo publicaré online Y todo el mundo sabrá Lo que Ikisugi Ik-Ikesugi Kun y yo Compartimos ¡Ajajaja! Está escribiendo con el móvil Con una sola mano Eso no lo sé hacerlo Honestamente No me sale Tengo que sujetar el móvil Con la otra Se lo diré No, les diré Parecía un poco cansado Así que le masajé Los Los hombros Para él Está loca Mira la cara Que le han puesto Creo que es la única Es como No le han puesto ojos A la mitad de la población Pues claro No sabían Cómo Y han decidido Fantástico Eh, tiene que haber una loca Siempre Siempre hay alguien Siempre tiene que haber un loco Eh, más gente con rumores Con esta mente Me dan un poco lo mismo La biblioteca Pero voy a vender Cosas de vender Así que que os peten Vámonos a Sibuya Tengo un enlace social aquí La doctora Con la cual Eventualmente iremos Pero ya digo No me van a dejar hoy Porque tengo que enviar Cosas de enviar Como por ejemplo En la calle central Voy a vender primero No voy a comprar nada Porque realmente No me hace falta ahora mismo ¿Y por qué siempre Hay gente goleismeando aquí? Oye Tengo que vender cosas No las vendí todavía ¿Verdad? Esto es lo único Que lo puedo vender A un crío Si, no, si Yo quiero venderte a ti ¿Qué opinas De cubertería de plata? Y lámparas extrañas ¿Me las compras Tío de la tienda De Airsoft Que no tiene nada Que ver con tu negocio? Por supuesto Tres mil ñapos No está mal Pero Podría ser mejor Podría ser más ¿Hay nuevos libros? Creo que no Y por cierto Bueno, una cosa Que no he hecho Espérate Puedo ir ya A la tienda de DVDs ¿Verdad? Lo intenté hacer El otro día Pero no fui Porque no me dejaban Porque no tenía todavía La tele instalada En el cuarto Pero ahora la tengo instalada Ya Así que puedo hacerlo Pero cuando terminamos El jefe Ya mostraré las opciones Que podemos hacer En el día a día De verdad Porque ahora mismo No, no hay nada nuevo Ahora mismo Es un poco tontería No sé cada cuánto tiempo Ponen nuevas Cosas de poner Oh, una tienda De alquiler de DVDs ¿Qué quieres alquilar? ¿Qué año es? Porque estas ya son Jodidas de encontrar No te voy a mentir Ya quedan cuatro Con Taz Para alquilar DVDs Bienvenido ¿Qué puedo hacer por ti? Por esto El nombre de las películas No tiene ninguna desperdición De las series Bubbly Hills 90-210 No Beverly Hills En absoluto Un drama De adolescente realista Verlo te da Te aumenta El romance Joder El Iba a decir el carisma Es que aquí no es carisma Aquí es el ligoteo este Raiz Esto es No sé en inglés Cómo se llamaba Pero esto no se llamaba Entre fantasmas O algo así Una historia Como era de una mujer Que puede hablar con los fantasmas Te da Te da El entendimiento ¿Cómo se llamaba? No era la serie esta Entre fantasmas La tía esta que podía hablar Con fantasmas O esa serie es otra Con otro nombre Pero vamos We Mac Bear Las aventuras de un hombre Que es Proficiente Que puede crear Objetos De cualquier cosa Era entre fantasmas En español En inglés No sé cómo se llamaría Esta ni siquiera O sea Por amor de Dios Y los ficheros X Los ficheros X Investigadores Que persiguen Casos super Sobrenaturales Te da Te da Gallas MacGyver 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 Luego Te lo voy a decir también Porque El alquiler de DVDs Es We Mac Bear Totalmente distinto Al máximo No fue el primer DVD Que alquilé Es mentira El Lo que pasa es que Los DVDs Tienes que devolverlos A la semana que viene Entonces El problema Que hay con eso Es que voy a entregar Hoy la carta Y mañana Tengo que ir a la mazmorra Obligado Ya son dos días menos Así que Cuando ya salga De la mazmorra Ya lo alquilo Y también se puede ver Películas Porque el cine Siempre es lo más importante En las personas Sé que necesitas un descanso Pero esto es ir demasiado lejos ¿Qué pasa? Que hasta el mes que viene No está la primera película ¿Eh? Puedes ver una película Cuando quieras Después Salvémoslo Para después de Camosida No, lo que pasa es que Hasta este mes No habéis programado Ninguna peli Cabrones Como si lo viera Pero bueno Habrá películas ahí Y también van a ser Todos nombres parodias Todos Todos Que yo sepa Pero ya lo veremos después Mientras tanto A lo mejor Puedo dejarme mi dinero Irresponsablemente Aquí en la lotería Esta Los resultados anunciaron El 26 del 4 Volvamos después Vale, ya saqué Irresponsablemente Un ticket de lotería Que cuestan 3.000 Un buen uso de mi dinero Fabuloso Ah, y se quita el paraguas Cuando esté acubierto Maravilloso Pues no tenía nada más Que hacer por aquí en realidad ¿Me habéis enviado un mensaje Para enviar la cosa de enviar? Pasta, pasta, pasta Gracias Ryuji No Volvamos al colegio entonces A enviar cosas de enviar La lotería En todo el juego Nunca me ha dado Nunca me ha dado Sí, una vez me dio 5.000 yenes Pero siempre me ha dado Menos dinero Del que me gasté O sea que Tiene que haber Algunos ciertos días clave Donde ganas O algo Pero no me ha ocurrido nunca O eso es al azar Una vez gané 5.000 yenes El resto 300 o 500 yenes O alguna tontería Que no vale para nada Porque te gastas 3.000 O sea que Siempre ha sido negativo Pero aún así Hay que comprarlo Siempre que se pueda 5.000 le he ganado Una vez nada más Tiene que haber Algunos días clave Que te dan pasta Casco porro Pero no sé cuáles son Está bien Todo lo que nos queda Es enviar la carta La tarjeta de llamada Y robar el corazón De camosida No podríamos haber enviado Una para empezar Al principio de todo esto No es tan simple Tenemos que buscar Una excusa básicamente El tesoro no se materializa El tesoro no estará Materializado para siempre Una vez que la impresión Desaparezca El tesoro desaparecerá Creo que durará Aproximadamente un día Como mucho Qué demonios Eso no es Casi tiempo en absoluto De todas formas Podemos enviar La tarjeta de llamada La tarjeta de aviso Ahora ¿Verdad? Hágámoslo Y robémosle El corazón a ese bastardo El palacio Desaparecerá Una vez que robemos El tesoro Asegúrate De que has hecho Todo lo que necesitas Me están diciendo Si envías La tarjeta de llamada No vas a poder Coger los cofres Con los candados Que hay Que hay dos Creo cofres con candado Que no he podido abrir Por otra parte Me da igual El contenido De los cofres Con candado Tampoco es tan bueno Pero una vez que Terminemos la mazmorra No podemos volver a ella No podemos farmear En mazmorras antiguas Como antiguamente Como en el Persona 4 Quiero decir Así que eso No vamos a poder Coger los cofres Con candados Pero honestamente No se pierde Tanto realmente Ahora puedes enviar La tarjeta de aviso Ok Enviar la tarjeta de aviso Pasará el día siguiente Pierdes un día Como un tonto Completa todas las preparaciones No serás capaz De abrir los cofres Ten cuidado Que me da igual Que no pasa nada tampoco Enviar las cosas De enviar Te he estado esperando Para oírte decir eso Ah, liarla No estaba lloviendo Se ha despejado Mañana es por fin El día Así que enviamos La tarjeta De aviso Por la mañana Y Ejecutamos el plan Para el final del día ¿Verdad? Correcto El efecto No durará tanto tiempo ¿Estáis preocupados? Hemos esperado Demasiado tiempo Eh, yo lo he hecho Cuando he podido He tenido que ir dos veces A la mazmorra No me tanques en cuenta Pero es que Son mucansinas Perfecto Vamos a conseguirlo No importa cómo Así que ¿Quién va a escribir la carta? ¡Dejármelo a mí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Iba a ser yo? Esto es importante ¿Estás seguro que puedes Lidiar con la presión? Tengo que estar de acuerdo Quiero Pillarle Pero bien Darle su merecido Quiero darle su merecido Dejarme escribirlo Dejarme escribirlo Por favor Venga Por favor Está bien Escribe lo que quieras Esto va a ser una buena idea ¿Estás seguro que puedes hacerlo? ¿Sabes coger un boli? ¿Cómo se coge un boli? Venga Demuéstramelo Vale Escribe lo que tú quieras O ¿Estás seguro que puedes? Si tú no eras el tontico Vamos a ver Si entendemos Los roles De cada uno ¿Estás seguro que puedes? En serio Será mejor que no tenga Errores gramaticales ¿Vale? La vergüenza me mataría Oye Asegúrate de no Que no sean capaces De descubrir Quien lo ha escrito Lo sé Lo sé Está bien Mañana va a ser Dejémosle escribir Será mejor que no hagáis el vago Con esto Que es lo peor Que puede pasar Bueno ¿Te gusta o no? La auténtica batalla Comienza mañana Será mejor que te asegures Que estás preparado ¿Vale? Tío Hay tantas cosas Que quiero escribir En la tarjeta De aviso Es Algo difícil En Descubrir Que el Que decir O decidir Que decir ¿Estás seguro De que realmente Eres capaz De hacer esto? No te preocupes Incluso he diseñado Un logo Para nosotros ¿Un logo? Sí Mañana lo vais a ver Mañana Lo podréis ver Bueno eso es preocupante De todas formas Deberíais descansar Vamos a Fastidiarles mañana Ah si la fastidiamos mañana Estamos acabados Dejádmelo a mí Cuento con vosotros Chicos O que será será Literalmente escrito Que será será En español ¿Y por qué no hacemos Una carta Cada uno Y luego Mañana Nos juntamos Y decimos Esta es la mejor Que no Yolo ¿Qué será será? Estoy segura De que todo saldrá bien Solamente recordar No podemos confiar En ninguno De estos Asquerosos adultos Por eso tenemos Que hacerlo Todo esto Por eso tenemos Que hacer esto Nosotros mismos De todas formas Vamos a Conseguir Hacer esto Y sorprender A todo el mundo La sorpresa será Si la carta Mañana no es un desastre Eso va a ser La sorpresa Parece distinto Siempre has tenido Esa Skull Es El ceño fruncido O que es O la mueca Esa mueca En tu cara Nada Sale Como Nada Sale como tú quieres En la vida Acabará fallando Si estás así de tenso Al váter Y ya está Mira como me relajo Así se me pasa He preparado suficiente Para infiltrarme El palacio Debería terminar Lo único Que sí que nos dejan hacer Antes de ir a un palacio Que por eso no me ha dicho El gato Estás cansado Vete a dormir Por cierto La televisión que has traído Te la han entregado ¿Verdad? Sí Ah mira Es que es la primera vez Que la vemos Porque ayer fuimos Directamente para arriba Sin poder ir para arriba Esta televisión Detuvo Parece que Perteneciera A esta habitación Sí Es una mierda Como todo lo que hay en ella Tiene un sintonizador Para que puedas ver Canales básicos Además Vienes con un reproductor De DVD ¿No crees que sea Una buena compra? Eh ¿Es Somi La tele? ¿Es Somi Típica con M? ¿Super falsa? El ministro de transporte Que ha estado Bajo presión Por parte del público Ha anunciado Su Su resignación Su Se va El partido De la oposición Está Está culpando El primer ministro Por Encargarle Por darle el puesto En primer lugar Para empezar Vamos Parece que Alguien Que estaba En lo más alto O que estaba En un puesto Muy elevado Ha sido Forzado A retirarse Sí Fantástico Gato ¿Algo que decir? Mañana va a ser El atraco Estás seguro Asegúrate de descansar Lo único que me dejan hacer Es trabajar En herramientas Para infiltración Para el día siguiente Es lo único que me dejan hacer Si envío carta Por la noche Que yo sepa A lo mejor puedo hacer más cosas No lo sé Creo que es lo único Que me dejan hacer Así que no estaría mal Hacer unas cuantas ganzúas más Creo que puedo hacer hasta dos Gojo M Honestamente Este objeto es literalmente inútil Si puedo De transportarme Dentro de los castillos Desde cualquier sala segura A cualquier otra sala segura Incluso al principio La mazmorra ¿Para qué vale? Es que es En otros juegos Lo entiendo Porque hay 100.000 pisos Y no puedes volver Directamente de otra forma Pero en este juego Es inútil Este objeto Podría hacer Ay no puedo hacer Un pack elemental Esto es bueno Son los típicos objetos De bola eléctrica Para hacer daño eléctrico Pues si alguien no tiene Cierto elemento Poder tirar a la gente En un caso muy jodido Para los jefes Suele molar Suele ser bueno Pero Y esto servía Para un desodorante Que borra tu presencia Baja el nivel De seguridad Del palacio Pero no lo voy a necesitar Tampoco Que yo sepa Va a ser raro Que lo tenga que necesitar O sea No lo voy a Ni hacer Ya digo Son cosas que he ido aprendiendo Por prueba y error Pero por ahora Ganzúas nada más Uh me ha dado dos de una Guay Continuar Haz todas las que puedas Porque no voy a tener Mucha oportunidad De hacer ganzúas No tienes los materiales Será posible Voy a hacer un estelzanol Porque literalmente No tengo otra opción Así que eso Has terminado Sí Definitivamente están mejorando Puedo verlo Puedo Verlo solamente Mirándote Y no subo de nivel Pero Ligeramente más proficiencia Da igual Ya veré a WeMacbear Para subirla Definitivamente no MacGiver Sino otra cosa Totalmente distinta Y libre de copyright Vamos a liarla Uh ¿Hay un logro Para hacer todos los instrumentos De infiltración? Pues creo que no lo tengo Me faltaron un par Para hacer Porque es que dije Es que esto va a ser inútil Me parece que no tengo Ese logro Me he comido demasiado Por favor No me No lo muevas esto mucho Tío Siempre sacas buenas notas En tus Bueno Siempre clavas tus exámenes ¿Cuál es tu secreto para estudiar? Voy a las Cafeterías en este caso Restaurantes Como el que hay en la estación central Me están dando pistas mucho De que hay cosas a hacer Y donde hacerlas Se puede estudiar en los En las cafeterías estas En los restaurantes Porque aparte te suben Estadísticas secundarias No solamente estudio Así que eso Montón de sitio para trabajar Además puedes pedir comida Si tienes hambre Lo cual está bien Restaurantes Eso es una cosa Eso es un pensamiento Interesante Tiene sentido Tener la nutrición a mano Y todo eso Hace que sea más fácil estudiar Ok No más hablar de comida Va mal en Twitch El directo No sé por qué ¿Una tarjeta de aviso? He oído que ya estaba aquí puesta Para cuando todo el mundo Llegó aquí esta mañana La sorpresa es que haya madrugado El rubio Va a ponerlo antes que nadie El emblema mola Las cosas como son Coger tu corazón Sir Suguru Kamoshida Ha sido inteligente Al utilizar los recortes De periódico Nadie pensaba Que lo fuera a hacer Que va a escribir Like on Bolly Sir Siguru Kamoshida El bastardo El maldito bastardo De la lujuria Sabemos Lo asqueroso que eres Y como Pones tus Retorcidos Deseos En los estudiantes O como Impones Tus retorcidos Deseos En los estudiantes Que no pueden luchar Por eso hemos decidido Robarte Esos deseos Y hacer que confieses Tus pecados Esto será hecho mañana Así que esperamos Esperamos que estés preparado De los ladrones Fantasma O de los ladrones De guante blanco De corazones Lo de de corazones No lo habíamos hablado Kanjizuke Porque es Sortera de cojones No está mal He mirado unas cuantas Cosas similares Online Para De referencia A esto Sí Sé lo que querías decir Pero sonaba Como un idiota Intentando ser un adulto Tu logo es un poco A tu logo le falta Un poco También Os deja mucho Que desear También Ey ¿Sabes qué? Eso no es cierto ¿Ha hecho que hemos ido Algo mal? ¿Vais en serio? ¿Quiere eso decir Que los rumores Son ciertos? Espera un segundo ¿Alguien va a robarle Algo a Mr. Camosida? ¿De qué va El logo este extraño? ¿Y quiénes son Estos ladrones Los ladrones Fantasma Bueno, ladrones De guante blanco De corazones Ha hecho que todo el mundo Se anime Así que Está bien Todo va bien ¿Verdad? ¿Quién es responsable Por esto? ¿Quién es responsable De esto? Mira eso Una reacción Predictable Para alguien Que sabe Lo que significa Por los deseos Distorsionados Mira eso Una reacción Predictable De alguien Que sabe Lo que significa Lo que queremos Decir Por deseos Distorsionados Creo que Le ha dado Bastante fuerte ¿Has hecho tú esto? ¿O has sido tú? ¿Habéis sido vosotros dos? Si te decimos que no ¿Te lo crees? ¿De qué estás hablando? ¿Y qué si lo hemos sido? Hacernos el longuis El longuis O ¿Y si hubiéramos sido nosotros ¿Qué? Lo cual Básicamente decir que sí Está ahí ahí Está reñío ¿Y si hubiéramos sido nosotros? ¿Qué? ¿O De qué estás hablando? Creo que han dicho más el 1 Pero no por mucho No estoy seguro Vamos a hacernos el longuis Y si hubiéramos O sea No sé de qué estás hablando Así que os estáis haciendo Los locos No es ningún problema Os van a expulsar pronto De todas formas Venid a robarlo Si podéis Ya tenía el nivel A casco porro Tampoco es mucha diferencia Me han pillado más veces Que un tonto En el palacio Eso me pasa por hacer las cosas en directo Ese es el único motivo Por el que te puede servir de algo Lo de bajar el nivel de alerta De los palacios El nivel sube a nivel 99 Antes de robar la cosa de robar Que eso es Eso es la coña Eso es El giro Ahí ¡Ajá! Falla y la has cagado Como te pillan los enemigos Es malo Jugando por la respuesta de Kamoshida Honestamente No sé si Si te descubre alguno Supongo que perderás Pero es que no me ha llegado a ocurrir Sería un experimento interesante El cual no probar Jugando por la respuesta de Kamoshida Estoy seguro de que ha tenido efecto en su palacio No si ya Lo hemos visto todos El 99% Hay a casco porro ¿Significa eso? Que ha aparecido el tesoro Y que si nos descubre algún payaso Por ahí que esté deambulando La hemos liado ¿Seremos capaces de cogerlo hoy, verdad? No es solamente hoy Es solo hoy El impacto de ver una tarjeta de visita De llamada De aviso No dura mucho Y no puede repetirse Esta será nuestra única oportunidad De robar el tesoro Un día es más que suficiente para nosotros Tú te callas Ahora puedes entrar al palacio Para robar el tesoro Bueno, si es obligado Tienes que hacerlo Y tienes que hacerlo No hay más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!